La vida es una escalera, es un carrusel y podemos estar ahorita en el piso, al rato, aquí a medias y al rato en los cuernos de la luna. Este paisa, este paisa, este compa, sale a declarar, no sé, no lo ubico exactamente qué es lo que hace, dice que él tenía una página de un millón, después una de doscientos, doscientos mil, y todo lo perdió. Esto de las redes es un momento, es, no sé, es trabajar, es suerte, le pegas, hay lana, algunos les dan, otros no, pero son instantes, son momentos. ¿Para qué se nos infla tanto el de atrás? ¿Para qué sentirnos las divinas garzas? ¿Para qué sentirnos que no nos huelen? Y, no, tenemos que tener humildad, es lo que dice, compa, chequen lo que dice, se quedó sin nada el güey. Por eso nunca hay que creerse más los demás. Así es que dice, le acaba uno la fama, miren, yo tenía una página de casi un millón de seguidores, me la tumbaron, tenía una página de doscientos y tantos mil seguidores, me quitaron los accesos a los en vivo, y ahorita estoy empezando con esta página, tengo dos mil seguidores, lo cual le agradezco bastante, y pues así, rápido se acaba la fama, por eso no hay que creerse más que, más chingón que los demás, porque, así como... Pues ya lo dijo el paisa, se acaba en un instante, un suspiro, solamente, nomás te echaste los bigotes, te manchaste los bigotes de miel, y saboreaste un ratito, estas, es este rollo. Ahorita, estamos monetizando, criando, haciendo, y llega la lana pa' papear, pa' papear, son espumitas apenas, todavía no llega la lechita para el queso, por eso, hey, con calma, con calma, disfrutar, no sentirnos mejor que nadie, porque al final, ese agujero es el mismo, sea rico, sea pobre, sea guapo, sea feo, agraciado, lo que tú quieras. ¿Valemos lo mismo? No, verdad, como que ya no, no valemos todo lo mismo, vamos al mismo agujero, que es diferente. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Saludos a este compas, no sé si se lo ubican, arre.